Bailando Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me estás Bailando ¿Qué pasó ma? Pide lo que te quieras No estoy jugando Sin miedo Deja te llevar por el campo Are you ready? Machoprando 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 Me lo voy a tirar vamos a mormorar Como un animal, como un animal me lo voy a llevar O la capital ese material demasiado frical eliminating el mar sehenyá a bestia entre un animal Machoprando Canino ! Los cuaceres de Polaninus que se me les de los vecinos Daniel! Gabios! Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me estás Bailando, ¿qué pasó para mí? De lo que te quieras, no estoy jugando Sin miedo, déjate llevar por el campo Bailando, sin miedo, dale que me estás Bailando, cuidado con el animal Bailando, rabioso Como un animal, salvaje y letal Le voy p' encima, mi empresa es muy natural A cien grados pegao, más que el crazy glue Sudar la piel con un pollo a la barbequeú El más y el peleándose a su sayaca Con el pilón, el costón se machaca Sigo un delgado Bien pegado, el dinero y la fama no me han cambiado Toda la noche activado Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me estás Bailando, pide lo que tú quieras Bailando, sin miedo, déjate llevar por el campo Jack, 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 Jack Yankee Looney Tunes, en directo Simplemente, no fallamos Dami, sin mucho palabreo Bailando, Bailando, Bailando Bailando, Bailando, Bailando Bailando, 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 Bailando Bailando, 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 Bailando Bailando, 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 Bailando Bailando, 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 Bailando